hola aries bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros si tú también lo crees escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tú quieres que yo ore por ti por cualquier situación lo puedes manifestar a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti mi querido aries de fuego un mensaje especial de nuestros maestros ascendidos y también un mensaje de nuestras hadas las hadas te dicen que no tengas miedo de cantar tu verdad decirles a esas personas que te respeten que tú eres un ser especial que tú eres un ser que también tiene derechos sueños ambiciones no tengas miedo de decirles eso bueno también nuestros maestros ascendidos a través de Mahabharata Babaji te dicen tu conciencia se está expandiendo entiendes las conexiones entre todas las cosas bueno totalmente espectacular qué bonito qué bonito que estés despertando o que ya hayas despertado si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo bueno yo no tengo miedo de decir mi verdad y sigo despertando o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno ahora vamos a comenzar nuestras lecturas ya sabes que estas lecturas tienen tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía si esta lectura no resuena contigo el día de hoy por favor déjala pasar también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram de esa manera también tú me apoyas para seguir adelante vamos ahora a ver qué que siente por ti tu persona especial tu persona especial es alguien que realmente te quiere que te ama es una persona firme bueno es una persona que ha enfrentado muchas cosas por estar a tu lado es alguien que bueno al parecer su pasado amoroso no ha sido tan tan bueno viene de relaciones bastante turbulentes diría yo que aún tiene cosas por resolver con relación a su pasado amoroso tu persona especial yo creo que es momento de que lo haga de que la resuelva para que ustedes dos puedan seguir adelante para que ustedes dos puedan avanzar de una forma tranquila más segura y más relajada en la relación de ustedes bueno vamos a ver qué espera de ti tu persona especial cumplir todos sus sueños y sus deseos cumplir los deseos de tener familia de tener una estabilidad en todos los aspectos de su vida quiere absolutamente todo contigo es una persona que tiene ese corazoncito lleno lleno a rebosar de amor por ti y por lo que ustedes están construyendo ahora juntos tu persona especial piensa que bueno a ratos tienes un carácter bastante fuerte bastante firme que eres muy frentero muy frentera pero que es algo que quiere que ama en tu persona en tu ser vamos a ver qué me dice espero a ustedes en un futuro más bien cercano la resolución de problemas dificultades tal vez mira cierta cuestión que se les puede estar presentando no pierdan el ánimo porque todo tiene una solución todo tiene un arreglo me dicen las cartas que si ustedes trabajan que si ustedes siguen adelante todos los problemas se solucionan van a tener la suficiente claridad mental para poder tomar las mejores decisiones para ustedes dos pero me dicen las cartas que no le bajen que no bajen la guardia como te digo que no bajen el interés que ese interés que tal vez tienen en este momento en este instante el uno por el otro y en lo que ustedes están construyendo que no le bajen a revoluciones que sigan así con ese interés con ese amor que ustedes dos se tienen para que puedan avanzar te dicen los ángeles que serás llamado a renacer qué bonito espectacular bueno si ustedes han tenido o tu persona especial o los dos o tú han tenido muchos problemas con pero con parejas anteriores o la relación en una época anterior estuvo mal mal no las cosas vienen para bien las cosas vienen mejorando para ti y para tu persona especial bueno el tarot de egipcio me lo confirma acerca de en la carta de la comunión me habla acerca de la unión entre ustedes dos de de esa compañerismo de esa complicidad que ustedes están logrando tener bueno espectacular algo muy muy bonito las cosas tienden a mejorar para ustedes dos te dice el tiburón que nada es lejos de esa situación bueno si hay alguna persona si hay alguna situación si tú ves que hay algo que vaya a perjudicar la relación de ustedes lejos huyan de esa situación porque la verdad si hay personas alrededor de ustedes envidiando su situación lo bonito que están construyendo ustedes en este momento hay muchos envidiosos envidiosas queriendo lo que ustedes tienen o simplemente queriéndoles fregar la vida bueno porque hay personas que son así solamente quieren fregar la vida y tus maestros ascendidos te dicen que conectes con el cielo que pide y se te dará wow espectacular te están diciendo que hay una ventana abierta para ti para que tú pidas todo aquello que tú tienes quieres para ti y para tu persona especial en este momento se dará si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer mi pareja especial mi persona especial y yo avanzamos y seguimos adelante te recomiendo muchísimo la ley de atracción y también consultar acerca de neville goddard bueno bueno si quieres escribir eso en los comentarios del vídeo que ustedes dos avanzan que ustedes dos toman el control de su relación o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este vídeo te quiero muchísimo aries bueno te espero en una próxima oportunidad también a ti que estás en esta relación tan tan bonita y me cuentes a ver cómo te está yendo vamos ahora con la lectura para las personas que en esta ocasión me preguntan por su tarot y que están solteritas y solteritos bueno la situación en la siguiente tal vez tú estás saliendo de problemas y dificultades pero lo estás haciendo de una buena manera de la mejor manera que te podría resultar a ti bueno me repiten las cartas definitivamente que sales de problemas y dificultades que sales adelante que en cualquier situación que se te esté presentando en este instante tú la logras superar definitivamente mira tienes que pero dicen las cartas que tienes que ponerles mayor interés a cualquier situación problema que bueno si ves que se comienza a solucionar no es que aflojes no antes aprieta para que eso se solucione más rápido y de la mejor manera y que salga su beneficiado al 100% también me dicen las cartas en un futuro más bien cercano cercano que va a haber cierta situación mira es que hay personas que te manipulan a ti y tú ya te vas a cansar te vas a desesperar de esa situación y vas a decir ya no más hasta aquí fue esa situación si esas personas te van a dar problemas tal vez te den problemas por algún tiempo pero yo te digo que lo que mejor tú puedes hacer es independizarte económicamente emocionalmente mentalmente esas personas que realmente no te benefician a ti absolutamente para nada que tú te das cuenta de que son personas que no que realmente no te aportan nada 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 que más bien te han hecho como tomar malas decisiones en determinado momento los ángeles me anuncian que lo que pasa es que tú estás atravesando una transmutación transmutación es cuando el gusanito se convierte en crisálida y después se convierte en mariposa eso eso tú estás en ese paso en esa transformación fíjate bien avanza no te desanimes porque algo espectacular viene para ti te dice el tarot egipcio que la decisión que vayas a tomar que sea algo firme que sea algo con fundamento que no sea una decisión así a lo más que nunca lo porque sí o la porque ya tocaba tomar una decisión y la tomaste la primera que se te atravesó no toma la mejor para ti las hadas te dicen que la confianza llega con el tiempo y con la práctica si las personas han perdido tu confianza deja que ellos trabajen por tu confianza no hagas tú nada al respecto tú solamente trabaja por recuperar la confianza en ti mismo o en ti misma bueno te habla aquí tu maestro ascendido con la carta de la esperanza te dice el amor es tuyo reconoce tu valor divino elige pensamientos amorosos mira qué bonito espectacular muy muy bonito qué más te puedo decir si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo pienso hablo digo actúo lo positivo para mí para mi propio ser o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo pero efectivamente hazlo porque pues aquí se quedan como comentarios pero efectivamente hazlo piensa habla actúa lo mejor lo positivo para ti ya si aún no eres decláralo decláralo las cosas declarándolas se las llama y se hacen totalmente realidad en nuestras vidas bueno ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome en esta ocasión por su economía bueno hay ciertos problemas dificultades que tú estás atravesando en tu parte económica pero la cuestión es que me dicen las cartas que estás dejando demasiado o sea estás delegando demasiado estás abandonando tus proyectos tus sueños y eso te está trayendo como resultados pérdidas pérdidas bastante grandes para ti entonces toma el control no solamente de tu vida económica sino en general de tu vida te dicen los ángeles que estás sufriendo una transmutación estás atravesando por un proceso yo no te digo que sea fácil es un proceso doloroso ya todos lo atravesamos en la vida una mil veces lo podemos estar atravesando no es fácil es doloroso pero yo sé que tú lo puedes lograr y salir adelante vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy te dicen que ten mucho cuidado con lo que te hablan con lo que te prometen fíjate bien si es algo real que sea afirmado que sea algo legal porque la verdad es que te pueden estar queriendo engañar vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Lady Portia mira, ella es Lady Portia te dice que hagas lo correcto y que esperes mayores resultados de aquellos que tú has esperado bueno, el universo te va a sorprender con algo totalmente gigante más grande de lo que tú estás esperando y las hadas te dicen que nades lejos de esa situación de esas personas que te han engañado si necesitas medios legales para recobrar tu dinero hazlo, recóbralo cóbralo bueno, si no hay medios legales habla con esas personas de alguna manera que te paguen y si ya no te quieren pagar yo te juro que el universo lo va a hacer por ti bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy te quiero muchísimo Aries te mando muchas bendiciones mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad